hola estás en emilius bgs hoy día es el día de san valentín el día del amor la amistad y como quieran decirlo en tu país o en tu idioma es por eso que decidió hacer un tutorial interesante para mejorar esa tarjeta de amor que presentarás a este ser querido vamos a agregar diferentes animaciones a esta tarjeta de amor para que tengan diferentes funcionalidades y sea mucho más atractiva y además esto también te puede servir como idea de negocio así que quédate hasta el final para que no te pierdas ningún detalle por supuesto dejo mis archivos en mi Patreon ¿estás listo? ¡comencemos! primero necesitamos una tarjeta este será mi ejemplo no te preocupes que podemos hacerla más bonita no es cuestión de plantear la idea creativa vamos a tomarle una foto en el mejor ángulo posible para luego usarla de marcador y antes de irnos hacia Spar.i.r necesitamos trabajar en photoshop la foto que tomaste antes la vamos a importar hay tres herramientas importantes que vamos a utilizar la primera será la herramienta de selección rápida para tomar varias partes de la imagen de forma rápida ideal para zonas homogéneas y cubrimos todo el espacio posible al seleccionarlas las vamos a eliminar ya teniendo el espacio más ordenado inclusive podemos utilizar varita mágica para trabajar sin problemas con esta nueva imagen vamos a exportarla en formato png para que sea el target tracker en Spar.i.r seguimos con la misma imagen y ahora vamos a desarmarla para convertirla en capas individuales vamos a desaparecer el texto de arriba para eso usaremos la segunda herramienta importante la herramienta de lazo vamos a bordear esta parte del texto no te preocupes si no logras una precisión genial como la mía porque la utilizaremos para borrar el fondo de una manera especial vamos a edición y luego a rellenar esta sería la tercera herramienta importante rellenaremos según contenido le damos clic a aceptar y mira el resultado está interesante por supuesto para tener mejor resultado se necesita más práctica y darle algunos retoques finales seguimos el mismo proceso para borrar las letras sin malograr todo el fondo qué tal quedó nada mal no si eres diseñador te va a salir mucho mejor ahora vamos por el oso utilizaremos la herramienta de selección rápida y cubrimos todo el oso le damos una nueva capa copiamos la selección y lo pegamos ahí la ajustamos para que se vea bien regresamos a la capa 0 nuevamente vamos a utilizar el lazo para rellenar según contenido en estos momentos usaremos el cuenta gotas para replicar los colores de cada corazón vamos a completar los corazones con la herramienta pincel trataremos de hacer lo más preciso posible hacemos lo mismo con el segundo corazón no te preocupes por el color porque luego vamos a uniformizar ahora nos toca el tercer corazón y por último el corazón del centro nos salió un poco deforme pero lo importante está en explicar la lógica y el proceso nuevamente usaremos la selección rápida nos quedamos con esta parte del corazón y pintamos con un color relacionado repicamos para el otro lado completamos la parte que nos faltaba haremos lo mismo con el corazón del centro ese es el más sencillo vamos a mejorar algunas imperfecciones crearemos una capa para generar la nueva imagen separada copiamos el corazón y lo pegamos ahí en la capa anterior vamos a eliminar el corazón y rellenar según contenido para dejar el fondo totalmente vacío en la capa del corazón pintaremos mejor sus formas y también ajustamos en la capa del corazón pintaremos mejor sus formas y también ajustamos luego seleccionamos su estructura y pasamos a borrar los excedentes del fondo ahora para separar cada parte del corazón utilizaremos la selección rápida y vamos a copiar y pegar en cada nueva capa lo pasaré en cámara rápida listo al final tendremos 6 capas bien definidas seleccionamos todas y le damos clic a exportar como utilizamos el formato png utilizamos el formato png y vamos a reducir el peso para trabajar bien en Spare AR ahora sí, vamos a la plataforma trabajaremos con la plantilla sharing experience agregamos un target tracker aquí pondremos la foto de la tarjeta aquí pondremos la foto de la tarjeta luego creamos un plano lo llamaremos background ajustamos su escala crearemos un material para luego agregar la imagen que trabajamos en Photoshop me refiero al fondo limpio de la tarjeta bien ahora crearemos otro plano aquí lo moveremos hacia la derecha y aquí estará el oso ajustamos y por supuesto agregaremos la imagen relacionada ahora creamos otro plano ahora creamos otro plano pero esta vez lo posicionamos entre el fondo y el oso recuerda que todos los materiales tendrán el shader type en flat aquí agregaremos el primer corazón exterior ajustamos su escala y posición crearemos otro plano para el segundo corazón usaremos la misma lógica pero recuerda que este tiene que ser más pequeño que el anterior así que ajustalo y oriéntalo de tal manera que repliquemos la tarjeta real haremos lo mismo con los siguientes dos corazones tómate a tu tiempo listo, acá lo tenemos ahora le agregaremos una animación a cada corazón seleccionamos el corazón del centro y usamos el efecto blink pondré la duración en 1.5 segundos el siguiente corazón tendrá el mismo efecto pero con un tiempo distinto también haremos lo mismo para el tercer y cuarto corazón ¡Tarán! ¿Qué te parece? ahora agregaremos unas partículas que aparecerán debajo de la tarjeta para hacer eso tomamos como referencia al background cambiamos el modo emitter por plano luego modificamos el speed y el view rate y en material tendrá un corazón rojo que generamos en Photoshop para que se vea mejor vamos a modificar su advanced render option de dicho material y deshabilitamos su right to depth y como paso final y de verdad te agradezco que hayas llegado hasta aquí porque ha sido bastante contenido imagínate cuántas hojas has escrito agregaremos la foto de la pareja crearemos otro plano tomando como referencia el background lo ajustamos para que sea horizontal y que aparezca arriba del corazón agregamos un material y luego pondremos una foto romántica listo, ahora sí, ¡vamos a probarlo! definitivamente transformamos la apariencia de la tarjeta ahora es más llamativa y lo mejor de todo es que puedes personalizar ese mensaje para generar que el momento sea mucho más especial recuerda que las combinaciones son casi infinitas no te gusta el fondo, no te preocupes, cámbialo quieres animar el oso, también lo puedes hacer pero eso implica más trabajo en Photoshop y en el Patch Editor cuéntame, ¿qué te pareció esta experiencia? si has llegado hasta aquí, déjame felicitarte y qué mejor premio que seguirme en todas mis redes sociales para que no te pierdas ningún detalle de este fantástico mundo que es la realidad aumentada como sabes, dejo todos mis archivos en mi Patreon ah, por cierto, ¿sabías que tengo en mi Patreon más de 100 archivos? así que aprovechalo, hay buenos precios esto es todo por el momento, EmiliusBGS se despide nos vemos en el Metaverso, bye!